Un atentado con bomba en Moscú pudo ser desactivado a tiempo por las fuerzas de seguridad rusas. El caso es que se supo que lo llevó a cabo una extremista fuerza opositora rusa, aliada de Kiev y apoyada por el propio Volodymyr Zelensky y las alas más fascistas de la nación ex-soviética. El grupo armado y violento tenía como objetivo a un empresario que posee estrechos lazos con el propio jefe del Estado ruso. El plan se ejecutaría en Moscú. Pretendía hacer ver que Occidente burló al ejército y logró colarse hasta 400 kilómetros en el territorio del gigante euroasiático y roncar en la propia Cueva del Oso, el Kremlin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El conflicto en Ucrania parece estar remontando una peligrosa cuesta, en especial porque ha trascendido una denuncia que podría tener graves implicaciones en el rumbo de la confrontación que inició en febrero del 2022 en Europa del Este. El caso es que ha ocurrido una situación en el propio territorio ruso que el Kremlin no duda en vincular con lo que ocurre en el Oriente Europeo, principalmente porque hay indicios de que está relacionado con otro hecho registrado en la frontera ruso-ucraniana hace unos días. ¿De qué se trata? Que ha encendido las alarmas y elevado la suspicacia de Moscú, nada menos que un atentado contra un personaje con muy estrechos lazos de amistad con el jefe de Estado ruso y, en general, con todo el gobierno del país eslavo. Señala la agencia Europa Press que las fuerzas de seguridad de Rusia pudieron impedir un intento de eliminar físicamente al empresario Konstantin Malofeyev, presidente del Consejo de Administración del Grupo de Medios de Comunicación, Sasgrat. Ha sido el Servicio Federal de Seguridad, o FSB, un organismo policial y de inteligencia, el que indicó que los involucrados en este crimen planeaban colocar una bomba en el vehículo de la víctima y causar un caos colosal en algunas zonas de la capital rusa en las que se desenvuelve Malofeyev. Además, los funcionarios del FSB creen que, de haber tenido éxito, Occidente habría podido posicionar la idea de que su poder militar logró adentrarse casi 400 kilómetros en el territorio ruso, al punto de impactar en la propia Moscú. Eso automáticamente habría alimentado la narrativa de que el ejército del gigante eslavo se halla en estado de vulnerabilidad. El Kremlin ya ha acusado del plan al Cuerpo de Voluntarios Rusos, también llamado RDK, una agrupación de nacionales rusos que luchan en favor de Ucrania y contra la operación militar que lleva a cabo el ejército del Kremlin en la región del Donbass, con el apoyo del propio Volodomín Zelensky y de las salas fascistas ucranianas. De hecho, ha depositado la total responsabilidad en el fundador del mencionado grupo opositor armado, Denis Kapustin. La misma agrupación extremista ya se había adjudicado la autoría de una operación transfronteriza en la que dispararon a unidades militares rusas. Se sabe que la víctima, Konstantin Malofyev, es un connotado empresario. Aparece como fundador del Fondo Internacional de Inversiones Marshall Capital Partners y, además, creó en el 2015 Sargrat TV, una televisora de línea editorial conservadora que promueve la religión ortodoxa. Sobre este inversionista ruso pesan sanciones de Washington. Este era el objetivo de Denis Kapustin, quien ya ideó y concretó, la semana pasada, un ataque contra las fuerzas rusas desplegadas en la región de Brainsank, una zona situada en la frontera con Ucrania. El hecho dejó dos víctimas fatales, según informó, en su momento, la agencia de noticias Interfax. Inmediatamente, el RDK reclamó la autoría. Por lo tanto, el Servicio Federal de Seguridad ruso no ha dudado en enlazar el atentado contra Malofyev y el conflicto en Ucrania. El grupo de Denis Kapustin es, de hecho, parte de la defensa territorial de Ucrania desde agosto del 2022. Además, está integrado por las ultraderechistas rusos. Combatieron anteriormente en el seno del grupo radical Batallón Azov y otras unidades ucranianas en la región del Donbass desde el 2014 contra la población prorrusa o rusoparlante que habita la región, que hoy se ha integrado a Rusia, tras votar la decisión en un referéndum popular en septiembre del 2022. Reseña Europa Press que el grupo usa símbolos del Ejército de Liberación ruso o Ejército de Blasov, un escuadrón militar que colaboró con la Alemania del Nacional Socialismo durante la Segunda Guerra Mundial. A este se le acusa de contribuir a eliminar a millones de civiles y militares durante la confrontación entre los soviéticos y las fuerzas del tirano Adolf. Tras el ataque ocurrido en Bryansk el jueves, el Kremlin inmediatamente lo calificó como un acto extremista violento. También denunció que los asaltantes cruzaron la frontera desde Ucrania y abrieron fuego no solo contra soldados, sino contra civiles. Llama la atención que la línea limítrofe del Oblast de Bryansk marca una triple frontera entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia. De hecho, mencionan los internacionalistas, los eventos tuvieron impacto en el país gobernado por Alexander Lukashenko. No se descarta, las autoridades entonces, que el ataque también haya sido una provocación contra Minsk por su incondicional apoyo a Moscú. Lo cierto es que se relata que un grupo de saboteadores ucranianos activó tiroteos, tomó rehenes y causó bajas civiles. Inicialmente, funcionarios ucranianos informaron que se trataba de un ataque de falsa bandera rusa, pero el RDK, aliado de Kiev, les desmintió. Anunció en su canal oficial de Telegram que un grupo de sus combatientes cruzó a Rusia y abrió fuego, aunque negó haber atacado a civiles o tomado rehenes. La publicación del Telegram del RDK, pro-ucraniano, incluía un video de dos hombres armados, sosteniendo una bandera del grupo extremista frente a un buzón de correo ruso. Enseguida declaraban que lo de los rehenes y las bajas civiles formaba parte de la maquinaria propagandista del Kremlin. Reseña en la web del medio español 101 Noticias que el RDK se formó en el verano del 2022 para ayudar a Kiev a luchar contra Rusia en el Donbass. Si bien en sus redes no publica información sobre su fuerza de combate, se cree que está compuesto en gran parte por emigrados hostiles al Kremlin que viven en Ucrania. Esto diferencia parcialmente al RDK de otros grupos paramilitares pro-ucranianos como la Legión de la Libertad de Rusia, que recluta a prisioneros bélicos rusos. El comandante de la RDK, Denis Kapustin, llegó a decir a una televisora rusa en agosto del 2022 que recluta a sus soldados en función de sus perspectivas políticas y que la unidad se suscribe a la ideología de derecha. No obstante, la Botak TV lo ubica en el espectro de ultraderecha. Este medio también afirma que los combatientes de Kapustin usan símbolos del ejército de liberación ruso de la era de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra la Unión Soviética. Llama la atención que tras el ataque de Brian S. Mark Boyer, ex asesor especial para asuntos rusos y euroasiáticos del comando del ejército del Pentágono en Europa, dijo que esperaba que el Kremlin aprovechara la situación para expandir su operación militar en vista de que la incursión había sido planificada desde Ucrania. Me sorprendería si no usan esto para volver a apretar los tornillos y en especial a Lukashenko de Bielorrusia por lo cercano del ataque contra ese país, dijo Boyer, ahora profesor de la Universidad Americana de Kiev. Un ataque de una unidad de este tipo obviamente proviene de Ucrania. El Kremlin no lo ha inventado, agregó Boyer. Además, tras lo ocurrido en Moscú contra Malofeyev, el experto militar señaló que la situación se torna una amenaza existencial para el gobierno ruso, porque se trata de otro ataque de una verdadera fuerza anti-Kremlin, originaria de Ucrania y en la propia capital rusa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande